Vamos a ver qué dice Chris Bommstead, porque yo ya más o menos vi el video, pero vamos a reaccionar. Lo tengo en velocidad y eso. Le está preguntando si tiene algún, este, que le preocupa. Términos a la longevidad, porque pues el deporte del culturismo es muy demandante, pues en todos los aspectos, físico y psicológico. Hablando de que se cuida con los análisis de sangre. Sí, que hace mucho análisis. Y acuérdense, y él lo está mencionando, acuérdense que Chris Bommstead tiene una enfermedad renal. O sea, acuérdense ya desde ahí. No creo que él esté abusando de muchas cosas, no solamente por la limitante de peso que tiene, porque entre más drogas metes, más peso te vas a poner. O sea, y Chris, este Classic Physique, hay una limitante de peso. Y aparte, Chris Bommstead, acuérdense que tiene una enfermedad. O sea, este vato tiene problemas, creo que si son renales. Si tú empiezas a meter y meter drogas, se va a terminar muriendo este cabrón. Entonces, a ver, vamos a ver qué más dice. Acaban de escuchar, Chris Bommstead dice, Él no es de usar macros, él cuida su calidad de la comida. Si Chris Bommstead, el mejor del planeta, que muchos de ustedes es su ídolo y su inspiración a seguir, les está diciendo que eso de los macros y que si esto, lo otro, él no lo usa a ustedes. ¿Por qué sí? Es una ridiculez eso, pero bueno. Ahí está hablando algo muy importante, que él se está fijando por los resultados que tiene y que no importa si está en su mejor forma o no. Está hablando de que si nota algo malo en su salud, se detiene. O sea, es muy importante. Él sí está cuidando su salud. Porque no vale la pena. Acaban de escuchar lo que dijo el campeón de Classic Physique, Mr. Olimpia. Hay más después del culturismo. La vida no es el culturismo. ¿Cuántas veces les he dicho yo eso? Se los está diciendo Chris Bommstead. Y la mayoría de ustedes, que ni siquiera va a ganar Mr. Pito Chico ni nada de eso, de verdad se la cree que lo mayor del planeta es estar mamado. Chris Bommstead les está diciendo, hay más después del culturismo, refiriéndose a que él cuida su salud. Se los está diciendo el campeón, el que muchos de ustedes es su inspiración. ¡Ojo! Lo que más se arrepentiría, se arrepentiría, sacrificar su vida con una familia. ¡Ojo! Se los está diciendo el campeón, Mr. Olimpia. Y la mayoría de ustedes les vale madre. ¡Ay, yo me meto a Tremble! ¡Jijiji! ¡Ay, YOLO! A ver, cosas que no usaría. ¡Tren! ¡Ay, Trenbolona! Sí. La Trenbolona, como dice, se ha vuelto un meme. Y está diciendo que hay gente que basa sus redes sociales en la Trembo. Sí, parece que le está aventando ahí una pedrada a los Tren Twins. Y sí, la Trenbolona se ha hecho un meme, cabrón. O sea... Una de las cosas más tóxicas que puedes meter en el cuerpo, la Trenbolona, sí. Y de verdad, se los digo en serio. No ocupan la Trenbolona para tener los mismos resultados. Pueden usar otras cosas que les va a dar el mismo resultado que si se están atascando de Trenbolona. Pero la Trenbolona es un meme, como dice el Sibom. Exacto. Todo mundo habla de la Trenbo, la Trenbo. Pues me quiero meter Trenbo cuando realmente ni se ocupa. Pero, eh... Todo lo que daña la Trenbo. No está hablando del límite de peso que tiene. Pude haber usado más, pero pues es que tiene un límite de peso, sí. Lo que acaba de decir. Pude haber usado más cosas, pero lo que está haciendo es echarle más ganas a su entrenamiento, la dieta. Y tiene el mismo resultado, sin meter tantas babosadas. Es lo que tanto les hemos dicho últimamente, los que sí sabemos, respecto a los protocolos de ciclos y eso. Pero a la gente le encanta atascarse de drogas cuando no se ocupa. Cabrón, te lo está diciendo Chris Bumstead. Ya si no me quieres creer a mí, bueno. Sí, él no ocupa ser, estar como un Open. Lo que le está diciendo es que es bien curioso porque le dice. Alguien que está compitiendo en el mejor nivel del planeta. Y sí, el campeón actual. Que ve cosas, ve fármacos y dice, no, esto no. Tú imagínate si los mejores del planeta, esto no lo uso. Y tú, morrito idiota de 70 kilos. Ay, sí, me voy a metascar de trembo. Uy, de primer ciclo me voy a meter un gramo de testo. Exacto. El éxito, lo mayor éxito que puedes tener es usar lo menos posible y sacarle el mayor provecho. Ese debe de ser la forma en que ve la gente los ciclos. Usar lo mínimo posible y sacarle el mayor provecho. Pero la gente no quiere echarle ganas al gimnasio. La ciencia dice que no le eche ganas. Que haga RIR 20, haga tres ejercicios y dos días de gimnasio y con eso tengo. La gente no quiere echarle ganas a la dieta. Ah, yo quiero contar macros. No le quieren echar ganas a nada. Ah, pero irónicamente, sí se quieren atascar de drogas. Exacto. Usar menos y sacarle más. Que por eso no dice que use exactamente porque la gente diría, eso usa él, voy a usar exactamente lo mismo para verme como él. Y no, no va a pasar. No va a pasar. Sí, es que es el problema que una persona como él, que tiene tantos seguidores y eso, en el momento que empiece a decir bien qué usa, la gente lo va a imitar. La gente no piensa. Y menciona su buena genética que se le agradece a sus papás y también los 10 años que lleva haciendo las cosas perfectas, pero la gente cree que son las drogas. Genética, disciplina, esfuerzo y le agregas algo de drogas y tienes un campeón. Tú morro que ni siquiera tienes genética, que no sabes ni cuántas calorías estás consumiendo. Ah, pero eso sí. ¿Qué me meto, bro? Quiero competir. Y creo que ya no es lo que dijo ya. Sí, ya esto es anuncio. Pero a ver, compañeros, pues es lo que les estoy diciendo. Imagínense, tienen al campeón diciendo estas cosas. Cosas que se los he dicho yo, se los hemos dicho muchas personas que sabemos más o menos algo de ciclos y no quieren creer. Y lo más importante, que ojalá ya por fin se la crean, el campeón del Mister Olimpia les dice, hay más fuera del culturismo, no es solamente eso. En el momento, y ahí está, pueden ver la entrevista, la pueden ver en su idioma para que vean que yo no les estoy diciendo mentiras. El mismo campeón les está diciendo, si yo veo que algo anda mal con mi salud, lo dejo, hay más. Y él creo que sí ya se acaba de casar y todo eso. Y él mismo dice, ya lo mencionamos en esta parte, viendo el video reacción. Lo que más me arrepentiría es, pues sí, el futuro con su familia, ¿por qué? Y a ustedes les vale madre, les vale madre. Ahí está la diferencia entre de verdad saber lo que es el culturismo y nada más tener una mentalidad de adicto de que para todos quieren meter drogas.